Capítulo 32. El plan perfecto. Al día siguiente, Candy se despertó más de cuesta. Se bañó. Se arregló. Esperó la visita del Dr. Collins. El Dr. entró en la habitación con su enfermera y la revisó cuidadosamente. Es necesario que descanses, Candy. Te recuperarás pronto. Eres joven y fuerte. El hombre, sonriente, guardando el estetoscopio en su maletín. Gracias, doctor. Sigue tomando tus medicinas, por favor. Doctor, ¿cómo sigue la tía abuela? En estos momentos voy a verla. Está recuperada. Me alegra. Gracias, doctor. Regresaré mañana temprano. Candy, con permiso. Después de un momento, escuchó un toque en su puerta. Pase, dijo la chica desde su cama. Señorita Candy, su desayuno. Una doncella entraba con una charola de comida. Déjelo en la mesa, por favor, dijo amable. ¿El señor William está en la casa? Sí, señorita. Está hablando con el Dr. Collins. Gracias. Después de un rato, mientras Candy comía en la salita de su cuarto, escuchó un toque en su puerta. Pensó que podría ser Albert, por lo que se arregló un poco. Adelante, dijo nerviosa. Buenos días, dijo Albert. ¿Cómo te sientes? Estaba sonriente. Dio unos pasos, pero se quedó cerca de la puerta. El doctor dice que necesito reposo, expresó en voz baja. Extrañada que Albert no se acercara a saludarla. Te ves preciosa, pequeña. Pensó. Acércate, Albert. Te necesito cerca de mí. Pensó. Me alegro que te sientas bien, Candy. Solo quise saber cómo estabas. Sigue desayunando, me voy. Dio la vuelta para irse. ¿Albert? ¿Sí? Respondió volteando el rostro. No pudo decirle nada. Nada. Buen día, Candy. El joven se marchó. Lo perdí. Fue su primer pensamiento. Después recapacitó. No. Yo sé que todavía me ama. Mi amor, estás equivocado. De alguna manera te demostraré lo mucho que te quiero. Sus pensamientos fueron interrumpidos por otro toque en su puerta. Entre. Ah. Hola, Annie. ¿Cómo estás hoy, Candy? ¿Te sientes mejor? Dijo la morena entrando. Luego se sentó junto a ella. Estoy mejor de salud, pero Albert ni siquiera se me acerca. Candy, yo trataré que estén solos el fin de semana. La tía estará en su habitación. Neil y Elisa se marcharán a su casa mañana. Decía confabulando mientras ponía su mano en el brazo de su amiga. Le diré a Archie que vayamos a comer afuera o al parque. Tú aprovecha para hablar con él. Gracias, Annie. Sería lindo estar sola con él. Solo espero poder expresar de todo lo que siento, decía inquieto tomando a Annie de las manos. Sé tú misma. Recuerda que él te ama. Sí. Sí. Gracias, Annie. Mientras tanto, en el despacho. Albert. Albert, dijo Archie en voz alta interrumpiendo los pensamientos del magnate. ¿Sí? ¿Perdón? Estaba distraído. Albert, ¿te pasa algo? ¿Se trata de la tía abuela? No. Disculpen, sigan ustedes. Necesito salir un momento. Se puso de pie y salió del cuarto. El rubio fue al salón del té. Quería estar solo con sus pensamientos. Se sirvió una copa de vino. Se acercó a una ventana. Puso una mano en el marco y se agachó. Agachó el rostro en señal de gran preocupación. No sé qué hacer. No puedo alejarme de Candy y dejarla sola. Al mismo tiempo puedo estar cerca de ella sabiendo que no me ama. Debería alejarme, pero no puedo y no quiero. Quisiera irme lejos para olvidarla. No preocuparme por ella. No sentir lo que siento, aunque sé que todo sería inútil. No puedo estar cerca ni lejos de ella. Desde que nos conocimos, lo único que quiero es protegerla. Por eso siempre estaré pendiente de ella. No quiero que sus ojos lloren. La protegeré desde una distancia. El joven se sentía verdaderamente angustiado. Oh Dios, si pudiera conformarme con su cariño, pero no puedo. Si pudiera casarme, con ella sería tan feliz. Si pudiera sacarla de mi cabeza. Si pudiera sacar a Candy de mi corazón. Lo haría en estos momentos. Solo el tiempo y la distancia podrían lograrlo. No es lo que quiero, pero es lo que debo hacer. Hizo una pausa en sus pensamientos. Dios, ¿por qué esta rabia? Ella no tiene la culpa de no amarme. Le pediré a Archie y a Annie que se queden siempre cerca de ella. Me iré. No puedo permanecer. Así. Cerca. Si no me ama, me hago daño a mí mismo. Candy, necesito olvidarte por completo. Tengo que hacerlo aunque mi corazón no me diga. Mi corazón necio diga lo contrario. Pensaba. Ese día en la mansión Andree, no hubo ni almuerzo ni cena formal. La tía güera permanecía en su cuarto y Candy también en su habitación recuperándose. Halbert y Archie y George trabajaron hasta la hora de la cena. La cual cada quien tomó en sus habitaciones. El día sábado amaneció de buen humor y sentido mucho mejor de salud. Se bañó y se arregló para la visita del Dr. Collins, el cual hizo su aparición sin ninguna demora. La revisó y le dio su visto bueno. Estaría recuperada para el lunes para regresar a su trabajo. Luego el doctor se retiró a checar a la tía abuela. Mientras tanto, los hermanos Ligan tomaban un carruaje que lo llevaría hasta su mansión, no muy lejos de la mansión Andree. Durante el desayuno los caballeros hablaron sobre negocios, política y guerra mientras Annie pensaba en hablar con George para pedirle que dejara a Albert y a Candy solos el mayor parte del fin de semana. Candy por su parte sentía que Albert evitaba verla a los ojos y cuando lo hacía era solo unos segundos. Pensaba en cómo acercarse a él y decirle después del desayuno. Annie dijo. ¿Qué les parece si íbamos un rato al jardín? Debemos aprovechar que todavía queda un poco eso. El clima está cálido. Su rostro sonreía y todos aceptaron. Mientras nosotros conversaban, Annie llamó la atención de George y le puso su plan para dejar a los rubios solos el fin de semana. Lo cual George aceptó alegremente. Después de un rato, George se disculpó diciendo que tenía algunas cosas que hacer personales. Unas cosas muy personales que atender. No sé, pero por alguna extraña razón. No sé si se trataría de George. George de la selva. Tarzán, Chita y demás. George se disculpó porque tenía unos asuntos muy importantes que hacer. Tenía unas cosas personales que atender. Luego Annie dijo que tenía que ir a la cocina y desde luego. Llamó a Archie. Después de un rato, Albert y Candy se dieron cuenta que estaban totalmente solos. Hola, Soledad. No hace falta tu presencia. ¿Dónde están los demás? Preguntó curioso el joven. No sé. Annie dijo que iba a la cocina y no me fijé cuando Archie se retiró. Candy recordó en plan de Annie y sonrió con complicidad. Un largo silencio permaneció entre ellos. La chica se sentó en un mueble de jardín mientras Albert permaneció de pie. El silencio los calmaba. Les traía paz y tranquilidad. Por lo que poco a poco se fueron sintiendo más cómodos. ¿Te gustaría caminar por el jardín? Dijo él buscando los ojos de Esmeralda. Me encantaría, respondió sonriente. Por fin sus ojos me ven. ¿Cuánto extraño tu mirada? ¿Cuánto extraño tu mirada, Albert? Se ve tan linda. El sol hace maravillas con sus ojos. Pensaba y sonreía. ¿Y esa sonrisa? Comenzaron a caminar lentamente hacia el jardín. Es un secreto. ¿Secreto, ah? Antes los compartías conmigo. No vas a decirme tu secreto. Ella buscaba coquetamente la mirada celeste. Hoy no. Está bien. No insistiré. Quiero saber tus secretos. ¿En qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué te causa tristeza, alegría? Quiero saber todo de ti. Caminaron en silencio por un largo rato. Él llevaba entre sus manos una ramita de un árbol. Y esta vez no le ofreció su brazo. Llegaron a salcasita en la copa de un árbol. Y se detuvieron a verla. Candy recordó la casita. Era un lugar especial para él. Y le pidió que le contara de su niñez y adolescencia. Se sentaron en la gran rama y Albert comenzó a contarle todo lo que recordaba. Después el rudo se acostó en la grama viendo directo al cielo mientras hablaba. Candy lo veía profundamente a los ojos y por un momento se confundió porque no sabía dónde estaba el cielo. Los ojos de Albert en ese momento lucían abrumadoramente azules como el firmamento. La hipnotizaban. La acercaban más y más hacia el azul celeste. Luego hacia su mejilla. Hacia sus labios. ¡Qué bello es! ¿Cómo quisiera probar esos labios? Besarlos suavemente. Perderme en sus brazos acariciar su cabello. Besar sus ojos. ¿Cómo quisiera que me besara? El rubio. Sentía la mirada de Esmeralda penetrando sus ojos. Trataba de continuar la conversación. Disimulando que no se daba cuenta de nada. Pero se le hacía casi imposible ignorar lo que estaba sintiendo. Candy no me veías así porque me provoca besarte. Y si te tomó en mis brazos no podría soltarte. Olvidaría que no me amas. Que estás confundida. Que solo te sientes atraída. Que sigues pensando en Terry. Y quizás... No me importaría si tan solo probara tus labios. Me olvidaría de todo. Y te besaría como nunca nadie te ha besado. Después de un rato más de conversación. Él se puso de pie y le ayudó a ella e hizo lo mismo. Luego seguiré un caminando. ¿Te sientes bien, Candy? ¿Quieres seguir caminando? Estoy bien. Me gusta estar contigo. Él sonrió y le ofreció su brazo, el cual ella aceptó encantada. Caminaron en silencio por un par de minutos. Luego sin pensarlo. Candy puso su cabeza en el hombro del joven. ¿Y él? Atrajo el fuerte brazo a su pecho provocando un escalofrío en sus cuerpos. Después de un momento, llegaron hasta el árbol. Que era especial para ellos. Era imposible caminar enfrente de ese árbol. Y no detenerse observando porque el tronco y raíces eran gigantescas. Y con ramas gruesas y frondosas. Los jóvenes se detuvieron para admirarlo y recordar aquella noche juntos. Ambos se vieron con ternura y sin decir palabra. Candy se acercó lentamente y lo rodeó con sus brazos por la cintura. Y puso su cabeza sobre el fuerte pecho. ¿Por qué haces esto, Candy? ¿Me confundes? El joven tardó unos segundos en responder el abrazo, pero correspondió rodeándola tiernamente en sus brazos. Ambos lo necesitaban tanto y así. Se quedaron por un rato. Ellos necesitaban ese abrazo, sí o sí. Luego continuaron caminando tomados del brazo. Ya era tarde y decían regresar a casa. Cuando iban caminando por el bosque... Pasó Clint corriendo Clint, nuestro amigo Clint. ¡Albert! Perdón, Candy, pero tú... Clint, perdóname, Clint. Albert había pisado la cola de Clint. Que Clint se iba para la casa porque todos los días le recogía unas semillas a la novia. A la novia de Clint. Porque tenía cachorros. ¿Cómo la ven? Perdóname, Candy, yo no quería pisar a Clint. Sí, cómo no. ¿Y qué tal que yo pisara a tu zorrillo? No, querida. Fue una equivocación. Cualquiera comete el error. Además, ese animalito pasó por mis pies, pequeña. Está bien, Albert. Candy. Tantas cosas. Y tú todavía piensas en Terry. Pero no importa. Está bien. Por lo menos Clint ya encontró a su amor. Y yo... Aún sufriendo por ti. Está bien. Luego caminaron tomado del brazo. Ya era tarde y decidieron regresar a la casa. En la mansión todo estaba suavemente callado. La tía seguía en su cuarto con su enfermera. George no regresaba. Annie y Archie parecían que se los había tragado la tierra. Parece que vamos a cenar solos esta noche, dijo Albert. Sí, eso parece. Respondió ella penada porque sabía que era parte del plan. Nos vemos en el comedor en dos horas. Muy bien. Hasta luego. Habían pasado casi todo el día juntos conversando. La rubia fue a su cuarto a refrescarse. Se puso un vestido color verde oscuro. Se recogió el cabello a todos lados con dos pequeñas peinetas. Se puso un poco de maquillaje. Me pondré un poco de maquillaje en esta mejilla izquierda y luego en la derecha. Y también colorete. Jejejejejeje. Candy estaba maquillándose. Se veía en el espejo lo bonita que era ella. ¿Cómo la ven? Quiero que me vea linda mi príncipe. Tengo que contarte. ¿Cómo? Le dijo el espejo. Espejito, espejito. ¿Quién es el hombre más apuesto de la mansión? Por supuesto que es Albert. ¿Cómo lo dudas, pequeña? Lo sé. Quiero verme tan linda para mi príncipe que tengo que contentarte y conquistarte de nuevo. Él también fue a su habitación a refrescarse. Un perfume. Un poco de perfume por allí. Un poco de perfume por allá. Para oler a rico porque mi pequeña no me va a oler. Con el olor que me impregnó mi pequeña mascota. Puppet. ¿Cómo la ven? Albert se echó demasiada, colonia. Él también fue a su habitación a refrescarse. Se puso un pantalón negro y una camisa color azul real. Se encontraron en el comeor a la hora indicada y pidió que sirviera la cena. Mmm. ¿Huele rico? Sí, huele rico. Dejó ella oliendo la sopa. Una sopa de camarones. Y de guaminales. Es raro que Archie y Annie no hayan regresado todavía. Sé que están bien. Si no, ya lo sabría. Pero me preocupan. No creo que tarden en regresar. Durante la cena, se veían a los ojos. Por instantes. Y se regalaban pequeñas sonrisas. Hablaron de muchas cosas e hicieron planes para visitar a los Anderson. Candy, nunca dijiste cuál fue la razón por la que dejaste el Litwood. Repentinamente, aquella noche. Dijo seriamente. Eso es un secreto. Contestó sonriente. Tú tienes sus secretos. Yo tengo los míos. Añadió Juguetona mientras saboreaba la sopa. Mmm. ¿Ah, sí? Bueno. Elisa me confesó lo que pasó esa noche. Siento mucho que te haya hecho tanto daño. Continuó y tomó un sorbo de vino blanco. Ya no tiene importancia. Se quedó. Eso se quedó en el pasado. Candy, no dejes que las opiniones de otras personas te causen daño. Tienes que ser fuerte. Halbert. Elisa tiene razón. En varios aspectos. Solo que para mí lo más importante en este mundo es lo que tú piensas. Sé que no comparte la opinión de Elisa. ¿O piqué? La opinión. Ah, pequeña, pero... Sí, es que la sopa está un poco picante. Es que le eché un poco de guómen, velas, pero... Gominolas con un poquito de chile. Así como comemos en México, pero qué país en hermoso. Así es. Y Colombia también. Y los demás también. Bueno, toda Latinoamérica. Claro que sí. Ja, ja, ja. Albert, tú sí que sales con ironías. Ironías, pequeña. Ja, ja. Sí, bueno. Elisa, por eso puedes superarlo. Solo me importas tú. Albert se sintió desarmado al oír esas palabras. Estaba seguro que ella lo quería, pero pensaba que no lo amaba verdaderamente. Quiso corresponderle, tomarla de la mano, decirle que la amaba, olvidarse de todo lo que había pasado recientemente. Pero, ¿cómo olvidarse que ella todavía amaba a Terry? No podía ignorarlo. Su herida era profunda y no pudo decirle nada. Después de la cena, ambos pasaron al salón del té. Mientras Candy se servía el té, Archie y Annie entraron sonrientes del brazo. Qué bueno que llegaron, dijo Candy viendo a Annie complicidad. Se nos hizo tarde, dijo Archie entusiasmado. Albert, tienes que ir al parque central. Hay un festival. Este fin de semana, de lo más divertido con todo tipo de diversión y juegos, deberían de ir. El joven se dejó caer descuidadamente en el sofá. Sí, Candy. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Nunca me divertí tanto. ¿Por qué no van? Exclamó Annie sonriente sentándose a la par de su esposa. Después acordó que Candy estaba convaleciente. Perdóname. Se me olvidó que... Debes tener reposa, tal vez no sea buena idea. Que fuera. Yo me siento bien, respondió la rubia con brillo de alegría en sus ojos. Pero el doctor dijo que tenías que reposar, habló Albert. Te prometo que estaré bien. No haré mucho esfuerzo. Está bien. Mañana vamos al festival. Accedió sonriente. Gracias, Albert. ¿Vendrán ustedes con nosotros? Se dirigía a los esposos. Eh... No. Dijo Annie. No tiene caso. Ya fuimos hoy. Diviértanse ustedes. Archie y yo tenemos otros planes. Le dio un pequeño acudazo a su esposo. Eh... Sí. Tenemos otros planes. Como por ejemplo... Ir al cine. Que están presentando la película de las... Guamenalas y la Pantera Negra. Solo en cines. ¿La Pantera Negra? Sí, señores. Los cuatro permanecieron juntos conversando. Sonrieron hasta que llegó la hora de dormir. Los esposos se retiraron. Parecían cansados por el ajetreo en el festival. Albert. ¿Podrían venir con nosotros los Anderson? Robert. ¿Se pondrá feliz? Sí. Mañana temprano pasamos por ellos. Solo prométeme que estará bien. Te lo prometo. Puedo imaginarme la cara de Robert y su hermanita cuando vean los payasos. Los juegos y las golosinas. Y las... Guamenalas. X, Y, Z. Ser divertirán muchísimo. Se sentía muy exaltada. Candy, yo creo que a ti te gustan las golosinas más que a Robert. Dijo divertido causando en la chica una cara de indignación y luego una sonrisa. Después de un rato, Albert la acompañó a su habitación. Buenas noches, Candy. Buenas noches. Dijo mientras el rubio se alejaba. ¡Halbert! Él regresó. Ella se puso de puntillas y le dio un beso muy cerca de los labios. Por lo que el rubio sonrió. De medio lado. Luego se marchó.